En un trágico giro de los acontecimientos en Tel Aviv, el balance del atentado en la estación de tranvía de Erlik ha aumentado a siete muertos. Este ataque, que se llevó a cabo el pasado 1 de octubre, ha dejado a la nación en estado de shock. El ataque perpetrado por dos asaltantes armados palestinos tuvo lugar en la parada de Zerot, de Jerusalén, en el barrio de Jafa, alrededor de las 19 horas local. La policía israelí confirmó que uno de los heridos que llegó en estado crítico al hospital y Chilov no sobrevivió a sus heridas. Este suceso eleva el número total de víctimas fatales a siete, entre las que se encuentran ciudadanos israelíes, así como una persona de nacionalidad georgina y otra griega. Los atacantes utilizaron un fusil automático M16 y un cuchillo abriendo fuego indiscriminadamente contra los pasajeros en el tranvía y en la avenida Jerusalén. De acuerdo con los informes, uno de los asaltantes fue abatido en el acto, mientras que el segundo fue neutralizado y trasladado en estado grave a un hospital. La policía identificó a los asaltantes Mohamed Nisk y Ahmed Hamioni, ambos originarios de Hebron, un territorio palestino ocupado desde 1967. Este ataque ha generado una ola de represalias con las fuerzas de seguridad israelíes, realizando detenciones en Jerusalén y Hebron de personas sospechosas de haber colaborado con los atacantes. Un portavoz de la policía declaró, estamos trabajando para esclarecer los detalles de este atentado y para llevar a la justicia a quienes hayan proporcionado apoyo a estos terroristas. La inseguridad se siente palpable, especialmente tras ese ataque que ocurrió justo antes de que Irán lanzara un ataque contra unos 200 misiles contra la región de Tel Aviv. Las familias de las víctimas están en duelo mientras la comunidad internacional condena este acto de violencia. El ministro de Relaciones Exteriores de Grecia ya ha expresado sus condolencias por la muerte de su ciudadano. Este atentado resalta la creciente tensión en la región con un contexto de violencia que sigue intensificándose. Mantendremos a nuestra audiencia informada sobre cualquier desarrollo en esta situación. Desde aquí veamos nuestras condolencias a las familias afectadas. Gracias por acompañarnos y no se desconecten, tenemos más contenido relevante en nuestro canal de Desafío Medios.